Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a recuperar y encontrar contraseñas que se encuentren almacenadas en tu dispositivo de IOS, sean contraseñas de Wi-Fi, contraseñas del Apple ID, cualquier tipo de contraseña que esté almacenada en tu dispositivo, la vas a poder encontrar con nuestro software 4uKey Password Manager, recuerden que este software, esta herramienta estará en la descripción del video y una vez que ustedes la hayan instalado y hayan obtenido la licencia, la van a ejecutar como administrador. Una vez que el programa se haya ejecutado van a conectar su dispositivo y aquí va a ser detectado por el programa, una vez hecho esto le vamos a dar al botón azul que dice iniciar análisis para que el programa empiece en la búsqueda de las contraseñas, aquí pues simplemente tenemos que esperar a que la barra se complete, a que el procedimiento finalice para poder visualizar todas las contraseñas almacenadas en nuestro dispositivo. Una vez que la búsqueda finalice aquí podemos ver las contraseñas, en el apartado izquierdo tenemos las distintas secciones como por ejemplo el código de tiempo en pantalla que en este caso pues no lo tengo configurado en mi dispositivo, lo que son las contraseñas del Wi-Fi, aquí nos muestra el nombre del Wi-Fi y aquí nos muestra la contraseña y cuando se creó la fecha de creación y la fecha de modificación. Y así como las contraseñas del Wi-Fi también nos muestra lo que vienen siendo contraseñas que tengamos almacenadas de algunas páginas de internet como por ejemplo One Password, Paypal, lo que viene siendo el BBVA, ¿no? Entonces aquí nos muestra las contraseñas en este apartado de acá y pues aquí como pueden observar tenemos absolutamente todo, ¿no? Tenemos contraseñas del correo electrónico en caso de tenerlas, tarjeta de crédito en caso de almacenarlas y como les dije anteriormente contraseña de nuestro Apple ID. Ya toda esta información nosotros la podemos seleccionar si lo deseamos y lo podemos exportar en nuestra computadora en un formato deseado como por ejemplo una hoja de cálculo de Excel. Aquí simplemente seleccionamos la ruta para guardar estas contraseñas como por ejemplo el escritorio y listo. Ya una vez hecho esto ya podemos cerrar el programa y aquí vamos a tener las contraseñas, ya solamente queda abrir el archivo y visualizar toda la información.